Ya muchachos, ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, recuerden que estamos en la semana cinco. Vamos a hacer la lista de esa semana. A ver, vamos a ver si carga. Ahí está. Sí, está bien. Ya, perfecto. Ya, la lista de esta semana, acá está. Bueno, hay un poco de lo que hemos hecho el día martes y la semana pasada, ¿no? Tremel valor medio, longitud de arco. Acá hay un poquito de trabajo, etc. Ya, muy bien. A ver. Vamos con Tremel valor medio, longitud de arco, toda esta parte, ¿ya? Comenzamos con este primer ejercicio. A ver, chicos, ¿Qué nos dice este problemita? Dice, C ahí, el valor absoluto de 0, 2, pi, de valor absoluto de coseno de X, determina el valor de C para que satisface el valor medio, ¿no? El teorema del valor medio. Ya, lo que pasa es lo siguiente acá, ¿no? Recordando el teorema del valor medio. El teorema del valor medio. Uy, ¿qué fue? También voy a ahorrar esto un ratito. A ver, ¿qué está? El teorema del valor medio. Para integrales será que la función F tiene que ser continua, y entonces la integral de F de X diferencial de X de A a B sobre B menos A es igual a F volado en C. Donde esto se conocía como el valor promedio de la función F, ¿no? Muy bien. Ya, entonces tenemos que integrar eso y dividir sobre B menos A y calcular ese valor. Ya, entonces tenemos que calcular esa integral, chicos. Ya. ¿Cómo calculamos integral? Ya, para eso debemos recordar un poco cómo es la función coseno. Ya, debemos saber que el coseno de cero es uno. Entonces comenzaría por acá. Así. Hasta por aquí. A ver, si más no recuerdo por trigonometría. También dos clases, creo, ¿eh? Ya. Esto es pi medios. Acá sería pi. Acá es 3 pi medios. Y acá es 2 pi. Y acá esto es a la altura del 1, ¿no? Ya. Entonces, eh... Muy bien. Pero ese es el coseno de X. Cuando le aplico para el absoluto de X... A ver, a ver. Parece que sí está grabando. Sí está grabando la clase. Ya. Este es el coseno de X. Este es el coseno. Pero el problema te dice que hay que colar el valor absoluto. Ya. Entonces, toda la gráfica pasa arriba. Pasa arriba. Pero, eh... Muy aparte de cómo es la gráfica, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Es esta integral que va de 0 a 2 pi. El valor absoluto del coseno de X. Diferencial de X, ¿cómo lo puedo escribir? De 0 a pi medios es positivo. Entonces, puedo poner la integral de 0 a pi medios. ¿Cómo en esa parte el coseno es positivo? Simplemente borro el valor absoluto. Coseno de X. Después de pi medios a 3 pi medios es negativo. Entonces, sería el valor absoluto del coseno sería menos coseno. Por eso le pondría menos de pi medios a 3 pi medios del coseno de X diferencial de X. Y de 3 pi medios a 2 pi es positivo. Entonces, simplemente le pongo positivo más. De 3 pi medios a 2 pi del coseno de X diferencial de X. Y bueno, esta parte no es tan complicada, ¿no? Todo esto, este integral que le llaman Y. ¿A qué va a ser igual? La integral del coseno es el seno, ¿no? Porque la derivada del seno es el coseno. Te creía el seno de pi medios menos el seno de 0. Y acá menos, acá también es el seno. Sería el seno de 3 pi medios menos el seno de 90. O el seno de pi medios. Y por último más el seno de 2 pi menos el seno de 3 pi medios. Ya, acá es cuestión de reemplazar. El seno de 90 es 1. Esto es 0. Esto es menos 1. Esto es 1. El seno de 2 pi es igual que el seno de 0, que es 0. El seno de 3 pi medios es menos 1. Entonces, reemplazando acá sería 1 menos menos 2, más 2, 3, 4. O sea, del valor de 4. Ya. Entonces, todo ese integral es 4. Entonces, según tenemos el valor medio de ese integral sobre b menos a. b menos a sería 2 pi menos 0, ¿no? Entonces, esto sería el valor de la integral. Lo hacemos despacito, ya mira. Esto es de 0 a 2 pi del valor absoluto del coseno de x diferencial de x. Y esto sobre b menos a, que sería 2 pi menos 0. Y esto sería, según la reglita, esto es f valorado en c. Ya, pero esta integral nos salió el valor de 4 sobre 2 pi. ¿Quién es la función? La función recuerda que es todo esto. Está con todo y valor absoluto. Esto es f de x. Entonces, acá sería el valor absoluto del coseno de c. Ya. Acá eliminando, esto te quedaría 2 sobre pi. Ya. Acá puedes tener dos posibles valores, ¿no? O que el coseno de ese ángulo sea igual a 2 sobre pi. O sea igual a lo opuesto, ¿no? Con b negativo. Bueno, cualquiera de los dos es válido. Entonces, acá sería menos 2 sobre pi. Pero como te piden en el texto el valor de c, entonces sé quién sería. En un caso sería, no es conocido, pues obviamente, ¿no? Es el arco coseno de 2 sobre pi. Y en el otro caso sería el arco coseno de menos 2 sobre pi. Y eso sería todo una aplicación directa del teorema del valor medio. Nada más, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Profesor, disculpe, ¿podría explicar la última parte de nuevo, por favor? Ya. ¿Por qué salieron dos valores del coseno? Ah, es que lo que pasa es que por propiedad de valor absoluto. A ver. Uy, ¿qué fue? Ya. Por propiedad de valor absoluto, digamos, si tienes valor absoluto de x igual a 2. Debes recordar que acá x puede ser 2 o x puede ser menos 2. Porque el valor absoluto de 2 es 2. Y el valor absoluto de menos 2 también es 2. Acá lo mismo. Si 2 sobre pi es el valor absoluto del coseno de c, entonces el coseno de c toma el valor de 2 sobre pi o menos 2 sobre pi del opuesto. Por la misma condición que estoy acá escribiendo de azul. Y es por eso que en dos casos sale uno con coseno, bueno, arco coseno de 2 sobre pi y el otro arco coseno de menos 2 sobre pi. Porque lo último que he hecho es esta parte, ¿no? Recuérdate que el arco coseno es la inversa del coseno. Es como que yo digo el coseno de x igual a y. Entonces, si quiero despejar x, sería x igual a arco coseno de igual a y. Entonces, eso es lo que he aplicado al final. ¿Ya, muchachos? Sí, 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 por favor. Gracias. Ya. Ok, ok, ok. A ver, vamos con otro problemita. Ya. Acá también otro problema que tenemos a los medios. ¿Cómo sería? Dice, sea esa función seno al cubo, coseno al cubo, determina el valor de c que verifica el valor del trema de valor medio. O sea, previamente tenemos que calcular la integral de cero a pi tercios de esta función, que es el seno al cubo por coseno al cubo de x y acá diferencial de x. Y hay que hablarlo de cero a pi tercios. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos esa parte? Vamos a hacer un cambio de variable. Mira, vamos a escribir esto como la integral de cero a pi tercios. ¿De quién? Bien, del seno al cubo, y el coseno al cubo lo voy a escribir como coseno al cuadrado por coseno de x diferencial de x. Y un cachito más, esto se describiría como la integral de cero a pi tercios del seno al cubo, ¿por quién? Recordando trigonometría, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a uno. Y si yo quiero solamente el coseno al cuadrado, esto es uno menos seno al cuadrado. Ese resultado lo voy a aplicar acá. Entonces, por lo que acabo de comentar, esto sería uno menos seno al cuadrado. Y lo último que multiplicaría al costadito sería el coseno de x diferencial de x. Y después viene un cambio de variable. U sería igual al seno de x. Por lo tanto, el diferencial de u es el coseno de x diferencial de x. Y vamos a ver los cambios de los límites de integración. x es cero y x es pi tercios, o 60 grados. Si x es cero, reemplazando acá el u sería seno de cero, cero. Reemplazando acá, seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, esta integral ya se va a cambiar los límites. Sería el límite de cero a raíz cuadrada de 3 sobre 2 del seno al cubo. Pero el u es igual al cubo por 1 menos u al cuadrado. Por coseno de x diferencial de x es el diferencial de u. Entonces, esto sería la integral de cero a raíz cuadrada de 3 sobre 2 de u al cubo menos u a la quinta diferencial de u. Y esto sería u a la cuarta sobre 4 menos u a la sexta sobre 6. Y esto lo evaluamos y ya salió. Ya, creo que acá sí es necesario evaluar. Porque necesito justamente el valor de c, ¿no? Entonces, necesito acá el valor específicamente. Ya, un ratito. Vamos a pasar a la siguiente página. Ya, si lo evaluamos en cero, sale esto cero, ¿no? No hay problema. Esto lo voy a amar ahí. Entonces, ¿cómo sería acá ahí? Rey cuadrada de 3 a la cuarta es... A ver, saldría acá a la cuarta, 9. Sobre 2 a la cuarta, 16. Entre 4. Uy, no sé por qué no escribí el 9. Ahí está. ¿Qué más? Menos. Era la sexta. Acá sería el cubo, 27. Sobre... Acá. 2 a la sexta, 64, ¿no? Entre 6. Ya. Bueno, no sale tan una cosa bien bonita que digamos, pero... Así es la vida. Ya. Acá sale 9 sobre 64. Y acá sale menos 27 por 64 por 6. Ya. Y tercia, 9. Tercia, 2. Ya. Acá, por 2. Por 2. Sería 18 menos 9, 9. 9 sobre 128. Ya. La idea es calcular ese valor. Ya. Ya tengo ese valor y le aplico el teorema valor medio. ¿Cuál es la forma que tenemos el teorema valor medio? La integral de la función que es el seno de X por el coseno de X diferencial de X desde 0 hasta donde era, hasta pi tercios, creo. ¿Ok? Ya. Ajá. De 0 a pi tercios. Esto debe ser sobre b menos a, ¿no? El b menos a era pi tercios menos 0. Y acá es igual a f volado en C. Recuerden que la función es toda esta expresión. Esta es f de X. Pero esa integral salió 9 sobre 128. Y esto hay que irlo sobre pi tercios. Y esto es igual a f en C. Por lo tanto, f volado en C, que sería igual. Bueno, esto por la... extremos y medios sería 27 sobre 128 pi. ¿Pero quién es f en C? Sería seno al cubo de evaluado en C por coseno al cubo de evaluado en C. Y esto es 27 sobre 128 pi. Ya. A ver, vamos a ver qué pasa acá. Esto parece 0. Ya. Ahí está. Esto es C. Y esto es 27 sobre 128 pi. Ya. Lo que podemos hacer acá es lo siguiente, jóvenes. Multipliquemos por 8 esto. Por 8 esto. Bueno, acá podemos implicar octava 1. A ver. El octava es 16. Ok. Ahí queda. Y 8 por seno al cubo por coseno al cubo. Eso es 2. Por el seno evaluado en C. Por coseno evaluado en C. Y todo al cubo. Porque 2 al cubo es 8. Y cada uno de estos al cubo están arriba. Y esto te quedaría simplificando. 27 sobre 16 pi. Ya. ¿Pero qué es lo que gano? Que por trigonometría, dos veces el seno por coseno, es el seno de 12. Y como acá está elevado al cubo, pasa al otro lado raíz cúbica. De 27 sobre 16 pi. Y bueno, no hay forma de despejar directamente. Entonces hago con el arco seno. Este 12 sería el arco seno de la raíz cúbica. De 27 sobre 16 pi. Pero yo quiero el valor de C. Simplemente sería entre 2. O sea, el valor de C sería el arco. Seno de toda esa expresión no tan bonita. Entre 2. Y eso sería todo, muchachos. Ahí está el problema número 2. Ya, este era un poquito más de cálculo, ¿no? El otro era un poco más directo. Esto, más que todo, se volvió tedioso por la función misma, ¿no? Que no es tan fácil integrar. Ya, pues, chicos. Ahí está el problemita. Ya. A ver, vamos con otro ejercicio, ¿ya? Ya. Me parece que el problema 3 lo hemos hecho en clase. Es uno similar. Creo que es igualito. El de la PPT. Igual el problema 5, creo, ¿no? Claro, el 5 también lo hemos hecho. El que no hemos hecho es el problema 4. Y bueno, los que vienen después. Ya. Vamos a hacer el problema número 4. Ya. Ahora vamos a entrar a la sección de longitud de arco. Ya. Hay que recordar que la longitud de arco, bueno, en este caso, si la función está espejada en términos de x, es la integral de a a b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de esa función al cuadrado diferencial de x. En este caso, el a es 0 y el b es a, ¿no? Es de 0 a. Y esta es la función. Este es el f de x. A ver, chicos, intenten esa preguntita. Como que recordando longitud de arco. Que eso lo hemos hecho esta semana. Hemos practicado eso. A ver, practiquen dos minutitos a ver si les sabe algo. A ver. A ver. Gracias. 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 Muy bien, muchachos. Esto lo habíamos hecho en clase. Solamente hay que seguir un proceso, ¿no? Derivamos, le vamos al cuadrado, le sumamos uno y le damos la forma nada más, ¿no? Eso es muy en el fondo lo que se va a hacer. Ya. A ver, si han al menos llegado a ser la derivada, ¿ya? A ver, para que verifiquen el procedimiento que yo hago con lo de ustedes. Ya. En este caso es e a la x sobre a más e a la menos x sobre a y por a medios. Ya. Se sobreentiende que el a es una constante, ¿ya? Ya. La derivada de i a. Esta constante a medios se mantiene. La derivada de lo adentro sería la misma exponencial por la derivada de lo arriba que sería 1 sobre a. Y acá sería menos 1 sobre a por e a la menos x sobre a. Ya. Pero acá simplificando el a ingresa, acá se ve el a, te queda un medio y se ve el a, ¿no? Te queda e a la x sobre a menos e a la menos x sobre a. Ok. Ya. El siguiente paso es elevar al cuadrado según la formulita. Esto lo elevamos al cuadrado. No. Lo muestro elevado al cuadrado acá sería 1 cuarto. Exacto. Y esto elevado al cuadrado sería e a la 2 por x sobre a menos dos veces el producto. Cuando tú multiplicas el con él, te va a quedar e elevado a la cero. Pero e elevado a la cero es 1. Ya. Simplemente escribo así. Más e elevado a la expresión de la derecha al cuadrado. Menos 2x sobre a. Y acá, ya, eso es todo. Pero acá hay que sumarle 1. Ya. O sea, este es igual a 1 más esta expresión. A ver, voy a copiar y pegar un ratito. Ya. Ya. Esto lo comentamos en clases. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era el truquito? Escribir este 1 como 4 sobre 4. Ya. Y como tienen el mismo denominador, sería 4. Acá e a la 2x sobre a. Y este 4, 4 con menos 2, 2. Pero muchachos, como lo había comentado en clases presenciales, esta expresión se parece a ella. Solamente cambia el signo. Pero esta expresión, ¿de dónde proviene? De lo de acá arriba elevado al cuadrado. Entonces, por analogías, esto sería e a la x sobre a. Más e a la menos x sobre a. 1 al cuadrado. Y el 4 que está abajo es 2 al cuadrado, chicos. Ya. El siguiente pasito. Si ustedes se acuerdan, tengo que sacar. Eh. Bueno. ¿Aca qué pasó? Un ratito. Acá le sumé 1 y acá me sumé 1. Ahora le tengo que sacar la raíz cuadrada. Ya. Tenemos que sacar la raíz cuadrada de 1 más la derivada de esta función al cuadrado. Pero si le saco la raíz cuadrada, te queda e a la x sobre a, más e a la menos x sobre a, sobre 2. Porque lo vas a sacar raíz cuadrada arriba y raíz cuadrada abajo. Entonces, lo siguiente es calcular la integral. Recuerden que la integral va de 0 a a. O sea que esto sería la integral, la longitud sería la integral de 0 a, de qué función? De esta función que estoy acá. E a la x sobre a, más e a la menos x sobre a, sobre 2. Diferencial de x. Ya. El 2 sale. Es un medio. Ya. Ahora vamos a integrar. La integral de x a la a. x sobre a sería a por e a la x sobre a, ¿no? Porque si tú derivas esta función sería a por e a la x sobre a. Y por cadenita sería por 1 sobre a. A con a se van y te queda lo que está ahí. Algo similar ocurre aquí, ¿no? Sería menos a por x a la menos x sobre a. Acá es con menos, ¿no? Por el menos de arriba. Ya. Ya integramos y al final hay que evaluar en los valores entre a y 0, ¿no? A y 0. Y acá no vale, me parece, el detalle de que habíamos hecho antes. Si reemplazo de 0 sale 0, ¿no? Acá sí nos sale 0. A ver. Reemplazando en el primer valor. Si x es igual a. Sería a. Uy. Fue. A por e a la a sobre a, que es 1. Menos a a la. Menos a sobre a. E a la menos 1. Y acá menos. Sería a por e a la 0, que es 1. Ahorita lo vamos a ver. Y acá menos a por e a la menos 0, que es... Bueno, menos 0 o 0 es lo mismo. Ya. Te quedaría así. Acá sí se cancelan, porque esto es 1, quedaría a y a se van. Bueno, todo esto es 0. Y al final te quedaría que la longitud sería la mitad de quién. Bueno, acá facturizándola sobre 2, te quedaría por e. Menos e a la menos 1. Y si tú calculas ese valor, es positivo. Siempre cuando la sea mayor que 0, ¿no? Ya, muchachos. Y ahí te queda el problemita. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ven el ejercicio? ¿Está fácil? ¿Difícil? ¿Qué opinan? Gracias. Vamos con otra problemita, ¿ya? Ya. Como repito, el problema 3 y 5 lo hemos hecho en clase. Ese está en el PPT, me acuerdo. Y el problema es 6 si no está en el PPT. Dice, determina el valor de A, de modo que esa curva tiene longitud tanto. Ya te dan la función que es ella, te dan los límites de integración que es 1A. Y, Oscar, lo interesante es que el A no es conocido, sino que cuando tú lo integras, te va a salir igual a rey cuadra de 3 y ahí calculas el valor de A. A ver, ¿cómo lo harían? A ver, inténtelo dos minutitos mientras que busco un vaso de agua, ¿ya? Gracias. 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 Ya, chicos, sería más de lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo sería esto? Ya, la función en este caso es el logaritmo de x más rey cuadrada de x cuadrado menos 1, ¿no? Por lo que acabo de plantear hace varios momentos, recuerden que el objetivo es calcular esta integral. La integral de a, b, de la rey cuadrada de 1 más la derivada de la cuadrada, ¿no? Entonces vamos con los pasitos clásicos. Primero lo derivo. Al momento de derivar, esto sería, es, bueno, hay que recordar por propiedad de cálculo 1, la derivada de esta función sería la derivada de f sobre la función misma. Entonces la derivada de la arriba lo mantengo así, x más x cuadrado menos 1 a lo medio le voy a poner, derivada de él, sobre la función. Y acá lo escribo como x más raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. A ver, la derivada de la arriba sería derivada de x es 1, más esta expresión, el 1 medio baja, sería 1 medio por x cuadrado menos 1 a la menos 1 medio. Por cadena derivada de x cuadrado menos 1 es 2x. Y acá sobre la misma expresión. Ya, acá que se va, 2 con 2 se va, y voy a acomodar, antes de elevar al cuadrado voy a acomodar la expresión. Despediré acá 1 más x, y como esto sale a menos 1 medio, baja, está abajo, baja abajo, voy a decir. Ya, y esto te queda de esta forma. Y haciendo un pequeño acomodo, o sea, este término se pasa a multiplicar con él, te quedaría raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 más x sobre esta expresión. Mira, pero qué cosita de la vida, ¿no? Eso justamente tengo en el denominador. Bueno, entonces, él con él, se cancela. Y al final todo esto se reduce a 1 sobre rey cuadrada de x cuadrado menos 1. Ya, el siguiente paso es elevar al cuadrado. Al momento que elevamos al cuadrado esta expresión, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 1 sobre x cuadrado menos 1, chicos. El siguiente paso es sumar una unidad, 1 más la derivada de esta expresión. Sería 1 más 1 sobre x cuadrado menos 1. Hago el mismo proceso, ¿no? Él multiplicó por él, sería x cuadrado menos 1, y le sumo, sería x cuadrado sobre x cuadrado menos 1. Ya, ya está. Y el siguiente paso es sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada del 1 más la derivada de esta función. Serían, la raíz cuadrada sería x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ya, y ya lo tengo, ¿no? Esto sería la integral de 1 a A. O sea, me está diciendo... Sí. Cuando lo tachaste los dos denominadores y le queda menos 1, ¿y por qué lo cambiaste a positivo? Cuando lo tachaste x más raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, tachaste ese de abajo y queda arriba a menos 1, y tú lo has puesto en positivo. A ver, a ver, él por él, a ver, un ratito, ¿dónde está? Ya. Él por él multiplicando raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por 1, te queda él. Y después más x. Y abajo te queda la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y abajo es x más raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Acá hay un menos. Esto es menos. Pero esta expresión... Con la que está arriba es lo mismo. Es raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 más x, o que es lo mismo decir x más raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Por eso lo cancelé. Y te queda 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Está bien? ¿O por ahí he cometido un lapsus? No, no. Sí, sí, está bien. Ya. Ya. Ok. Estábamos acá. Ya. Ya. Entonces, esto es lo que concluimos. Pero vamos a integrar de dónde a dónde. De 1 a a. Entonces, la longitud sería la integral de 1 a a de esta función. Según el dato, es raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Ya. Y de acá debemos calcular a... Ya. Seguro ahorita me va a cortar el zoom. Vamos a esperar un rato que nos... Que nos corte. Minutito. Menos de un minuto.